bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica, y este es el podcast de Buenos Días América. Se reviva el debate por el fracking en Estados Unidos. Durante el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, el fracking ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Para analizarlo, Juan Fernández, exgerente de Petróleos de Venezuela, PDVSA. ¿Cómo el fútbol americano aumenta el riesgo de lesiones cerebrales? A propósito de la lesión cerebral que tuvo Tuatago Bailoa, jugador de los Dolphins, hemos traído a César Torres, fisioterapeuta, para que nos explique de las lesiones cerebrales que pueden surgir de golpes en la cabeza durante la práctica de un deporte. Inicia el mes de la hispanidad, y con ello un nuevo tema musical llamado La Vida es Buena. Jorge Luis Chacín, cantante y compositor musical, Diana Fuentes, cantante y compositora, y Manny Swat, nos acompañaron para hablar de este tema musical, un himno por el mes de la hispanidad. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Este domingo se reportaron disparos cerca del campo de golf de Donald Trump en West Palm Beach, Florida, lugar en donde el exmandatario se encontraba jugando golf. Y siguiendo con este tema, el FBI investiga un supuesto intento de asesinato contra Donald Trump en su club de golf. La policía ha detenido a un sospechoso identificado por los medios como Ryan Routh, de 58 años, y han encontrado un rifle AK-47 con mira telescópica entre los arbustos en torno al recinto. Atención, un grupo de mujeres inmigrantes fueron engañadas por un supuesto abogado que les prometió tramitar su residencia en Estados Unidos. Sin embargo, todo se trató de un montaje para quedarse con los miles de dólares que las víctimas le pagaron. Miles de mexicanos celebran el grito de la independencia en Times Square con mariachi y bailes. Por primera vez, el consulado tuvo este año la iniciativa de celebrar un evento abierto para toda la comunidad mexicana en Nueva York y hacerlo al aire libre. Y también es noticia el policía que ayuda a traer bebés al mundo, esta vez en un estacionamiento en Virginia. No es la primera vez que el teniente Cedric Hayes ayuda a traer a niños al mundo y hace esa labor de parto. La madre y la bebé se encuentran sanas gracias a su ayuda. Ambas fueron llevadas al hospital después del nacimiento. El tifón más potente en 75 años toca tierra en Shanghái con vientos de 151 kilómetros por hora cerca de su centro. El tifón Bevinca obligó a cerrar escuelas, comercios y a cancelar cientos de vuelos y conexiones terrestres y marítimas. Y es noticia, además, la operación que realmente hacen en Estados Unidos se cuestiona. La banda del tren de Aragua pasó de ser una banda que opera dentro de una prisión en Venezuela a una organización criminal transnacional. Y en los deportes, los padres completan barrida al vencer 4 a 3 a los gigantes en 10 entradas. Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado para toda nuestra audiencia de costa a costa. Juan Fernández, exgerente de petróleos de Venezuela, PDVSA. ¿Cómo está, señor Fernández? Gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día. Bueno, pues muy bien. Aquí a la expectativa de tantas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Sí, señor. Y durante el debate entre Kamala Harris y Donald John, el fracking ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Le preguntaban a la candidata demócrata que recurrió a recordar su crianza en una familia de clase media. Sus valores no han cambiado, pero es muy cierto que ha de alguna forma cambiado su inclinación sobre el fracking. Pero para contextualizar, señor Fernández, vamos a contarle a la audiencia qué es el fracking, de lo que tanto habla y de lo que tanto hay disputa en este país. Bueno, el fracking es un método de producción que hace que reservas que estaban en el subsuelo antes de su aparición, digamos, comercial y como se estaba utilizando hoy, no eran recuperables. Entonces era petróleo que se quedaba, digamos, abajo y no se podía sacar. El fracking entonces lo que hizo, porque el petróleo está como entrampado entre las capas del subsuelo, entre rocas, lo que hace el fracking es romper esas rocas, inyectar agua y entonces subiendo la superficie viene ese petróleo que antes, no sé, como ya digo, no se podía recuperar. Ese proceso aquí en los Estados Unidos ha sido muy significativo porque hoy se producen aquí alrededor de unos 13 millones de barriles de petróleo por día. Los Estados Unidos es hoy el primer productor de petróleo del mundo. Recordemos que yo diría que ambas corrientes políticas aquí, republicanos y demócratas, buscan el concepto de la autosuficiencia energética y obviamente esto contribuye porque alrededor de dos tercios de la producción petrolera hoy en día en los Estados Unidos, según la Agencia de Información de Energía, se produce a través del fracking. O sea que de los 13 millones, alrededor de 8 vienen por ese esquema. Por lo tanto, es muy importante ese concepto, ese método de producción que ha tenido algunas críticas, que he de decir, porque grupos ambientalistas han dicho que esto genera contaminación de las aguas en el subsuelo y que por lo tanto no es recomendable su producción. Pero si se dejase de producir, bueno, imaginemos entonces lo que significa, ¿no? Para los Estados Unidos y obviamente esa necesidad energética que tenemos aquí, pues tendría que ser suplida con petróleo importado. Entonces lo que quiere decir, señor Fernández, es que el debate se concentra en cuidar el medio ambiente por lo que significa en cuanto a contaminación, el fracking y por otra parte que nuestras vidas se encarecerían acá en los Estados Unidos porque tendremos que pagar más dinero para poder tener esa energía en este país. ¿Es allí donde se resume el dilema? En parte estoy de acuerdo con lo que está señalando. Lo que yo digo sobre la parte ambiental es que las autoridades lo que tienen que hacer es establecer regulaciones que hagan que los que estén produciendo bajo este esquema cumplan con ellas, ¿no? Y que el cuido del ambiente, yo creo que en este momento todos tenemos conciencia, inclusive las compañías petroleras que en muchos casos son vistas con ojos negativos, ¿no? Por su actividad, están haciendo muchos esfuerzos para que no haya esta situación que tenemos hoy en día, sobre todo la derivada con el tema del CO2, que es este, digamos, este gas que genera el efecto invernadero y que se están haciendo grandes esfuerzos para descarbonizar, entre ellos la captura del CO2, volverla a inyectar, hay procesos que se están llevando a cabo y yo creo que la tecnología, la investigación, van a ayudar a esto. Entonces, déjame señalarte brevemente porque la gente, creo que este dato les puede ayudar mucho. El acuerdo de París, que también se nombra en estos debates, establece pues unos compromisos de los diferentes países que lo han firmado, incluyendo en este momento a los Estados Unidos, para que se reduzca el CO2. Eso implicaría la reducción del consumo de petróleo en las expectativas de muchos por energías renovables y en un horizonte de unos 30 años, de consumir hoy alrededor de unos 105 millones de barriles por vida de petróleo en el mundo, pasaríamos a consumir en un escenario, digamos, de consenso, alrededor de unos 70 millones de barriles de petróleo por vida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el petróleo va a estar presente en nuestras vidas por mucho tiempo y que por lo tanto tenemos que hacer una producción racional de él y el fracking, sin duda, ha sido un proceso que ha ayudado a que, como ya digo, reservas de petróleo que no se podían explotar hace un tiempo atrás, hoy en día están siendo consumidas. Inclusive, hace ocho años la administración Obama intentó aprobar una norma para que las petroleras y gasíferas revelaran públicamente y de forma obligatoria los productos químicos que empleaban en la fracturación hidráulica, con miras a que el Departamento de Interior pudiera regularlos en terrenos federales, pero un tribunal anuló ambos intentos. Y le pregunto, señor Fernández, ¿pueden los presidentes prohibir el fracking? Bueno, puede haber una prohibición, obviamente, ¿no? Yo no diría que emanada solamente del presidente, sino del gobierno de los Estados Unidos y que para eso hay este, bueno, los mecanismos. Lo que yo creo es que, siendo el costo tan importante, ¿verdad? En cuanto a lo que es lo económico, en cuanto a lo que significa, por cierto, que es algo que también ha venido ocurriendo a través de los años, que es que los costos de producción a través del fracking se han venido reduciendo. Yo creo que esa medida tendría que sopesarse con muchísimo cuidado, porque puede ser, como decimos en Latinoamérica, peor el remedio que la enfermedad. Y entonces lo que hay que hacer es tratar la enfermedad. ¿Y cómo tratamos la enfermedad? Bueno, regulando, haciendo inspección, señalándole a las compañías petroleras, que por cierto, ahora este proceso del fracking se inició con compañías relativamente pequeñas en tamaño y que hoy en día las grandes petroleras de este país están involucradas en esas actividades, bueno, cumplir, ¿no? Y este, con el, con el tema ambiental. Y si no se hace, pues obviamente el gobierno tiene mecanismos para penalizar, ¿no? Pues cuando hay este tipo de situaciones que afecten el ambiente. Claro, entonces podríamos resumir que si los presidentes no pueden prohibir como presidente el fracking, la discusión entre Harris y Donald Trump sobre este asunto es más bien simbólico porque solo el Congreso tiene atribuciones para legalizar una prohibición nacional de la fracturación hidráulica en este país. Claro, y además generaría un conflicto inclusive con los estados, porque recuerda que los estados en muchos casos cuando no son territorio federal tienen capacidad, ¿no? Para decidir sobre estos temas. Entonces, y ya digo, el efecto de la autosuficiencia energética que también se busca con el cambio hacia energías renovables, que también va a continuar, a pesar de que hay algunos que crean que no, el esfuerzo de las renovables va a continuar. Y eso es un elemento, ya digo, muy importante porque ya vemos cómo revuelto está el mundo, que entonces los temas de suministro, los países buscan tener estabilidad, seguridad, confianza en que sus economías. Y sobre todo, un tema, señor Fernández, disculpe que lo interrumpa tan álgido como este. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A la orden. Vámonos a hablar de este tema tan interesante y para abordarlo vamos a recibir a César Torres, quien es fisioterapeuta. ¿Cómo el fútbol americano aumenta el riesgo de lesiones cerebrales? ¿Cómo estás, César? Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy bien, gracias. Feliz de poder compartir este segmento con ustedes y con su afición. Bueno, realmente hemos traído este tema a la mesa por la situación reciente de Tua Tagovailoa, jugador de los Dolphins. Tua se lesionó al tratar de ganar unas yardas y chocar con Damar Hanley en la derrota 31-10 contra Buffalo Bills el pasado 12 de septiembre en el Hard Rock Stadium. Y esto nos lleva a preguntar, ya que es reincidente en esta lesión, César, ¿cómo el fútbol americano aumenta el riesgo de lesiones cerebrales? Sí, desde que en 1994 la NFL fue cuando se propuso revisar un poco más los casos con sus exjugadores porque había casos desafortunados donde perdían la vida. entonces se tomaron en serio empezar a investigar qué tipo de jugadas, qué tipo de impactos y desató una revolución en la tecnología para proteger al jugador, pero a la vez en el nivel médico para establecer protocolos para proteger al jugador a largo tiempo después del deporte. Hola, ¿cómo estás, César? Un gusto saludarte. Me encantaría que me dijeras cuáles son los síntomas inmediatos y a largo plazo de una conmoción cerebral. En inicio podemos ver señas, en este caso con el jugador Tua, que toma una postura de guardia, ¿no? Que es cuando se le ven las manos retorcidas, se le ve un poco perdido en la vista, se le ve un poco conmozionado en el evento de dónde está en el lugar, en el momento, la hora, pierde un poco de noción de qué pasó. Eso es lo que vemos nosotros como aficionados, como expertos, pero a la vez van allá más los síntomas los que el jugador mismo tiene un poco de experiencia, que es los dolores de cabeza, el pérdida de memoria, un poco más más allá de es patrones irregulares en forma como sueña, este igual teniendo problemas durmiendo, concentración, este enfocamiento, y vemos que para esa posición, este eso tiene que estar muy enfoque para prevenir igual las lesiones, es ejecutar bien la jugada, y a largo tiempo eso se va desarrollando, y puede llevar hasta en un caso extremo a desarrollar demencia, a reseñar síntomas de Alzheimer, y en igual, en un caso extremo, hasta la muerte prematura. César, tengo dos preguntas en una. En principio, ¿cómo es que un jugador puede llegar a tener una lesión cerebral? ¿Qué tiene que pasar para que esto sea así? Y ¿cuáles son los deportes más expuestos a lesiones cerebrales? Pues en principio, el mecanismo de una lesión traumática hacia el cerebro es por varias formas. Una, impacto directo, ¿no? Que es más o menos lo que vimos en este caso, en esa jugada. Dos, sería un golpe repetitivo durante un largo tiempo, y el tercero sería una fuerza donde la inercia del cuerpo, igual, regresando a la jugada, lleva una trayectoria y una fuerza externa, en este caso el otro jugador, causa que el cuerpo pare, pero el cráneo y el cerebro adentro del cráneo se agite y golpeen en las paredes del mismo cráneo, causando la lesión. Y en ese caso, teniendo inclusive, César, protección, porque si hay un deporte donde existe protección, es el fútbol americano, tienen cascos, aún así puede producir un golpe, una lesión cerebral. Sí, claro que sí, igual, lo vemos en el fútbol, a soccer también, con el golpeo y las técnicas de cómo atacar el balón, le desarrollándose, uno empieza a ver que solo necesita golpear el balón, pero es una técnica detrás que tiene que atacar el balón para que usted transmita esa fuerza y no la fuerza la transmita a su cabeza con el golpeo del balón. Este, igual, como usted menciona, en el fútbol americano, los cascos, toda esa tecnología que previene, o no trata de prevenir, más trata de disminuir un poco los impactos y los efectos de ciertas jugadas en el jugador. Entonces, la tecnología en los cascos de fútbol americano ha desarrollado muy avanzadamente durante los últimos años, pero no previene, sino disminuye los síntomas que puede tener una ocasión así. César, ¿qué tratamientos están disponibles para las lesiones cerebrales y cómo pueden ayudar a la recuperación? Sí, bueno, para darles un poco de la perspectiva detrás de cámaras, ¿no? Y al nivel logístico de la medicina, todos vimos que entró el cuerpo médico del equipo a revisarlo, ¿no? Y luego vimos este, videos donde lo llevaban hacia los vestidores. Entonces, el protocolo de la NFL tiene un especialista neurólogo en el campo que no está afiliado a ningún equipo para permanecer objetivo y dar una recomendación médica que no sea influida por los equipos y al bienestar del jugador. Ya en el vestidor se vuelve a reevaluar por el mismo neurólogo y por el equipo médico de cada jugador, ¿no? Entonces, igual, vamos un día a día para ver síntomas porque por el golpe, por el mecanismo, se pueden desarrollar los síntomas inmediatos, puede tardar algunos minutos, algunas horas o hasta incluso algunos días. Entonces, el protocolo médico es continua evaluación día a día, monitoreando los síntomas para prevenir que aceleremos el proceso y lo expongamos a una lesión más grave. Entonces, es el día a día, igual, ver cómo están pasando las cosas en casa, que nota su familia, educarlos en esa porción de cuáles son las señales, cuáles son los síntomas, este, qué hacer en caso de emergencia, que los síntomas sean más, un poco más graves y tomar los pasos apropiados. César, me queda un minuto de tiempo, pero creo que es muy importante mencionar las lesiones cerebrales repetidas. No es lo mismo haber sido diagnosticado en una oportunidad que ser reincidente con una lesión cerebral. Esto, aunado a la carrera de tu agotagoga y loa, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa con un paciente cuando reincide? Pues, está más predispuesto a desarrollar síntomas por un periodo largo, comparado a la primera vez, pero a la vez, en largo tiempo, en calidad de vida, puede desarrollar la encefalopatía, ¿no? Traumática crónica, que es algo que está relacionado igual. Desde la primera vez que se lesionó, de 8 a 10 años, basándonos en los estudios que ha hecho la NFL y otros deportes, donde se empiezan a notar los síntomas asociados con esa lesión en el cerebro. Igual, llegan a demencia, llegan a Alzheimer, y igual pueden desarrollar síntomas que les afectan la calidad de vida y hasta función en su día a día. Claro, me tengo que ir, César, pero entonces, ¿esto quiere decir que lo de tuba es largo y extendido? Sí, pues puede, igual. Es algo que es individual al jugador, que tenemos que ir viendo del día a día y primero enfocarnos en lo médico y ya cuando se necesite tomar una decisión de dónde ve su carrera, dónde ve, cuáles son los siguientes pasos y si está expuesto a asumir los riesgos a largo plazo. Claro, qué tristeza, ¿no? Saber que un jugador que se supone, si está haciendo un deporte a alto nivel, pues se ve expuesto a este tipo de lesiones en el fútbol americano y en el fútbol soccer, como lo ha mencionado César, también son riesgosos. Gracias por estar con nosotros, César Torres, fisioterapeuta. Gracias por estar aquí. Gracias. Un día en calma, bajo esta palma, un beso de tu boca me provoca, aquí no hay prisa, solo sonrisas, y suéltate el botón de tu camisa. Ay, pongamos los pies en la arena. Ay, brindemos que la vida es buena. Yo, todos los días, hoy gracias a Dios, por los amigos y porque te tengo, te quiero. Qué maravilla, qué maravilla. Estamos acompañados de artistazos que hoy nos vienen a ambientar porque el mes de la hispanidad arrancó el día de ayer de 15 a 15, 15 de septiembre a 15 de octubre. Los compositores y cantantes Jorge Luis Chacín y Diana Fuentes unieron sus voces en este nuevo sencillo. La vida es buena para demostrar que a pesar de las adversidades del camino, la vida es mucho mejor si estamos juntos. También Manny nos acompaña en la mañana del día de hoy. ¡Qué bonito tenernos! ¡Bienvenidos! Hola querida, gracias por recibirnos, qué felicidad de estar aquí. No, y qué bueno que puedan traernos un poquito de tranquilidad y de dulzura alrededor de tantas noticias. Comienzo contigo Diana, qué proyecto tan bonito, cuéntanos. Mira, estamos muy felices, la verdad, de podernos reunir y poderle cantar también a los buenos momentos. Estamos, ya estamos aquí, ya aterrizamos, somos una hermosa casualidad. Entonces, qué mejor manera que poder celebrar la vida a pesar de los pesares que están ahí. Hay que luchar por la felicidad, hay que buscar esos momentos y que bueno, esta sea también esa canción que nos recuerde, que sea como un himno a por los buenos momentos. Sí, por los buenos momentos. Jorge, la verdad es que todo lo que tocas lo haces maravilla, como cantante, como compositor y como ser humano. Los venezolanos que te conocemos sabemos que eres un hombre de buen corazón y que eres de esas personas que incluyen a muchos artistas y hoy es una demostración de eso, nuevamente. Bueno, ellos me incluyeron a mí en su proyecto. Yo he agradecido con mis hermanos. Ya me tocaba ahora. Ya me toca, claro, con Manny. Bueno, Manny y Diana, de verdad, es un honor para mí. Primero, soy muy fan de ellos porque la versatilidad de los artistas cubanos, de los cantautores. Yo conocí a Dianita en un proyecto. Fuimos a escribir una canción con un proyecto de Julio Reyes Copelo, un gran productor musical, y desde esa vez nos amenazamos. Como, tenemos que escribir juntos una canción, tenemos que escribir. Y era tanta la gana que teníamos de escribir que como siempre nos reímos porque la canción salió como en 15, 20 minutos, ¿verdad? 15 minutos. Nos quedamos así como, bueno, ya, no vamos a ser más nadie, pero ¿qué vamos a hacer? No necesita arreglo esto. Fue muy rápido porque teníamos, sí. Bueno, y con Manny pues que estábamos buscando, porque esta canción, la versión original la grabó Diana en su álbum y decidimos hacer una versión en vivo, que es la que estábamos escuchando ahora. Le invitamos al gran Manny Swag, que es un... Manny Swag, para mí es un placer, para mí es un placer estar aquí. No todos los días uno tiene la dicha y la oportunidad de trabajar con personas que uno siempre admira, ¿no? Claro. Para mí ellos son pilares de la canción y nada, fue un reto para mí, pero ya el trabajo estaba hecho. Claro. Entonces, solamente hay que buscar en las cosas que verdaderamente uno le tiene que, que le damos valor en la vida para que nos ayude en la existencia. ¿Sabes qué, Manny? Eso que tú dices es muy importante porque para los que estamos aquí al frente, que vemos noticias, que estamos en el día a día, el tema político en este país está muy caliente por las próximas elecciones del 5 de noviembre y uno se pregunta, ¿dónde están las buenas noticias? Sí. ¿Dónde están las cosas bonitas de la vida? Y que además a veces nos pasan por frente de nosotros y no nos damos cuenta porque estamos atentos a lo complicado y a lo convulsivo que se torna la vida en un país como este. Y qué bonito que señalas eso porque justamente la música en muchas oportunidades nos trae ese bálsamo, ¿no? De tranquilidad y de prosperidad que no conseguimos en el día a día. Y este título me llamó poderosamente la atención porque es una frase muy poderosa. La vida es buena, Manny. La vida, que es lo que es la vida. Ya somos exitosos porque existimos. Así es. Ahora, ¿a qué lobo alimentado? Y esta canción yo creo que pone en perspectiva la simpleza de lo que es. Están vivos, los orgánicos. En calma, bajo una palma. Así es. Ay, qué maravilla. Con una margarita, ¿verdad? La vida tan sencilla que puede ser con tan cosas que las podemos tener al alcance de la mano. Yo siempre digo ese cafecito por la mañana, oliendo el olor. Sí, con aroma, no sabíamos nada. Ya con el aroma, ya despertamos. Sí, señor. Diana, justamente en el mes de la hispanidad, ¿no? Donde resaltamos nuestros valores, los hispanos. Sí, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, los que vivimos acá en los Estados Unidos, es un mes tan importante, un mes para hacerse sentir. Y nada, que sea este también un himno a eso, a unirnos. A mí me llama mucho la atención, y lo habíamos hablado también, dos países que están también, bueno, Cuba atravesando por una situación que ya es como dinosáurica, ¿no? Y Venezuela, de alguna manera, todo lo que ha vivido en estos últimos tiempos, y que el mundo ha sido testigo también de eso. Podernos casualmente unir en este momento, y que esta canción también sea como ese aliento para ambos países, pero sobre todas las cosas, a no quitarse. El mensaje tiene que ser desde la nobleza, desde la humildad, siempre desde el amor, pero como una gótica de agua, sin quitarse, no quitarse. Así que... Hasta el final. Así es. Allí están escuchando a Diana Fuentes, Diana Fuentes, ganadora de dos discos de oro y platino, dos nominaciones a lo Latin Grammy en la categoría de canción del año en el 2017. En el 2023 lanzó su propio sello. Aquí, Jorge Luis Chacín, considerado uno de los músicos latinoamericanos más completos, con una fusión de ritmos latino-venezolano, por supuesto, afrodescendiente. Ha estado nominado 12 veces al Latin Grammy y ha creado grandes obras para estrellas como Cristina Aguilera, Ricardo Montaner, Camilo, Thalía, Prince Roy, CNCO, Marc Anthony, me quedo corta. Y Diana Fuentes. Oye, por cierto, Jorge, yo creo que eches tú la historia de la canción de Ricardo Montaner, Bésame. ¿Tú sabes que no se llamaba Bésame? Es que quiero que eches ese cuento, porque ya yo me lo conozco, pero mucha gente no conoce que es tuya la canción. Se llamaba, bueno, la escribí, porque por cierto, este fin de semana le envié la canción, la vida es buena y le encantó. ¿Verdad? Le encantó, sí, estaba como que los dos estábamos tomando vinito, pero cada quien desde su casa. Sí. Y estaba emocionado, me dijo, wow, qué bella. ¿Te gustó? Y dice él, obvio. Obvio. Le encantó. Cuando hicimos esta canción, Bésame, la hicimos Ricardo y yo. Recuerdo que él vivía en aquella época en Caracas, en el Alto de Atillo. Y entonces la dinámica entre ellos era, mira, Jorge Luis, envíame unos nanananas para ver si yo puedo inspirarme. ¿Qué es eso de nanananas? Nanananas es algo así como que. O sea, explícanos. Eso era así como que. Ay, Dios mío, es temprano. Nanananana, 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 nanananana. Ok. Nanananana, nanananana, nanananana. Entonces yo le mando el nananada. El trateo. Dios mío, perdón, es que es muy temprano. No, yo lo sé, imagínate. Discúlpanos a nosotros más bien. Bueno, salió esa canción, Bésame, que se llamaba Mojame. No. Oh, qué fuerte. Entonces imagínate, Mojame la boca. Mojame la boca. Con tu lágrima de risa, Mojame la luna y tal. Entonces, cuando llegó la canción a producción, el maestro Bebu Silvetti, que fue la realista de cuerdas y todo lo demás, dice, chato, argentino, ¿no? ¿Por qué no le cambias el nombre? ¿Qué es eso de Mojame? Ponle Bésame. Entonces, en verdad, gracias al maestro Bebu, nos salvó la canción. Cuando le ponen Bésame, coincide con una novela que se llama Betty la Fea. Y en Betty la Fea, cuando Don Armando y Betty se dan el beso, Ricardo Montaner canta la canción y eso fue, catapultó la canción. Imagínate en la radio si te la querían vetar, la boca con tus lágrimas, el recorrido. No, imagínate. Ese fue el inicio del reggaetón. Oh, imagínate tú. Oye, Jorge, sacaste el cuatro. Ese cuatro tiene su historia. Porque este cuatro que estamos viendo acá, seguramente usted, pues que nos está escuchando de más de 35 emisoras en todo el territorio nacional, no lo podrá ver, pero si en las redes sociales en un ratito, estuvo en la Casa Blanca. Cuéntanos. La primera vez que en la Casa Blanca sonó el cuatro venezolano fue el año pasado que tuvimos una invitación, varios venezolanos, para celebrar el Día de Venezuela at the White House, o sea, en la Casa Blanca. Entonces, bueno, tuve el privilegio de ser parte de eso y le presté un cuatro. Yo le dije a un amigo mío, Héctor Molina, de ese cuatro tríos, le dije, oye, chamo, tengo un evento por ahí en Washington, ¿me prestas tus cuatro? Chamo, prestas. No, yo ni siquiera le dije que era en Washington, le dije, tengo un evento por ahí, me prestes, que no tengo un cuatro bueno, ¿qué tal? Y me lo prestó. Y entonces cuando sale, se hace viral un video donde el cuatro, el cuatro venezolano en la Casa Blanca, el cuatro venezolano, y me dice, me llama, chamo, ese no es mi cuatro. Entonces, se dio cuenta que habíamos. Que he ido a la Casa Blanca. Había, es un evento muy bonito donde cantamos. Y no se lo ha devuelto por lo que vemos. Y no se lo quiero, no se lo quiero regresar, se lo estoy comprando, pero no me lo quiere vender. Ah, mira, ahora tiene más valor. Escuchemos ese cuatro hermoso. El coro. A ver. ¿Cómo es que? Yo, 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 gracias a Dios por los amigos y porque te tengo. Te quiero. Tú no te imaginas lo que haces en mí. Lo dejo todo por este momento. Te quiero. Ah, es rapeo. A ver. Ah, es rapeo. Tú que tú que quieras. Música que sanas vibras y les que seducen. Disfruta el fruto del caminá. Vea, no queda mucho por andar. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa que le gana el llanto. Ya ni sé lo que estoy sintiendo. Y las ganas me las aguanto. Ay, qué bonito, qué bonito. La vida es buena. Estamos dormidos todavía, pero bueno. No, pero maravilloso. Yo tengo una historia. Tenemos la de la octava, pero a mí. Con Natalia Jiménez, que la pude, la puse a cantar acá a las seis de la mañana, pobre. Y ella me miraba con unos ojos. Me dijeron que no te hablo más. No te hablo más y no vengo más para tu chaco. No, no me digas eso. Allí está Jorge Elvichacín y Diana Fuentes, acompañado por Manny. Estos extraordinarios artistas que nos vienen a presentar hoy. La Vida es Buena, un himno por el mes de la hispanidad. Gracias por estar con nosotros. Los queremos a montón. Muchas gracias por la invitación. Y allí le dejamos esta maravillosa canción, La Vida es Buena. Gracias. Vamos a meternos en la playa, sigue las luces. Y hoy nos vamos de reggae y de blues. Tú sabes lo que a mí me seduce. Si llega la noche no te va. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América. La revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones en Buenos Días América. Contacto Deportivo. Muchísimas gracias, queridísima Andreina. Vámonos a repasar todo lo que pasó o lo que sucedió en la Fórmula 1. No, porque vaya que vivimos emociones en la Fórmula 1 con Sergio Pérez y Carlos Sainz. Sergio, el mexicano Pérez, se quedó cerca de su podio número 40. Iba a una vuelta y media de conseguir su cuadragésimo podio. El primero, desde luego, después de 11 carreras en esta temporada de la Fórmula 1. Justo en el giro 50, exactamente entre la segunda y tercera curva, más o menos, en el circuito de Bakú. Sergio Pérez y Carlos Sainz peleaban por el tercer puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto azteca se abre, comienza a ganar la posición al español. Y el español se cierra de manera frenética y salvaje y terminó provocando un choque que envió a los dos a la barrera de contención. El incidente provocó un virtual safety car con el que terminó el jefe de Azerbaiyán ante un muy molesto Sergio Pérez por la acción de su colega, quien terminó por arruinar ambas carreras y dándole a Josh Russell la posibilidad de subir al podio. ¿Qué carambolas, por así decirlo? ¿Qué carambolas está haciendo? ¿Qué está haciendo este grosería Sainz? Fue lo que dijo Sergio Checo Pérez en el radio. Con este incidente Red Bull perdió la oportunidad de sumar puntos importantes, lo que le da en automático el liderato en el campeonato de constructores a los pilotos de McLaren. Pero sin más prolegómenos, vámonos a escuchar a Sergio Checo Pérez hablando del español Carlos Sainz. El que merecíamos en la carrera después de la gran carrera que veníamos haciendo. Sí, una pena haber terminado así, en esas condiciones, especialmente con Carlos. Sí, no esperaba terminar una carrera así. Seguramente has tenido la oportunidad de hablar con él, ya fueron a los comisarios, habrás visto el incidente, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, salimos de la curva y le doy, salimos con bastante espacio. Y él viene hacia mí porque quiere seguir el rebufo de Charles, quiere seguir al auto de adelante, pero yo estoy ahí. Y fue muy rápido, como él traía más velocidad, al seguir cerrando, en cuanto sigue cerrando, toca mi llanta delantera y ahí terminamos con la carrera. Ya pues, obviamente hay que ver lo positivo del fin de semana, ¿te quedas contento? Parecía que estabas cocinando a fuego lento, como mínimo un segundo lugar, tal vez una victoria. Creo que hoy teníamos, sin duda, para pelear por la victoria. El equipo hizo una gran estrategia, pero Orlando nos paró bastante en su stint. Creo que, sin duda, ayudando a McLaren, perdimos como dos segundos detrás de él, yendo a la curva ocho y tal. Y eso nos alejó un poco de Piastri, pero creo que si no, podríamos haber peleado por la victoria. Y luego Charles, al final, murió. Desafortunadamente, al mismo tiempo, llegó Carlos. Ya en conferencia de prensa, como escuchábamos a Sergio Checo Pérez, más mesurado, más tranquilo, más relajado, pero en el radio se escuchó de todo. En el radio de su Fórmula 1, de su monoplaza, está loco este idioma, complemente la palabra, obviamente aquí no vamos a decir ninguna palabrota, está loco este tipo, fue lo que dijo Sergio Checo Pérez en el radio. Y sí, ustedes pueden apreciar las imágenes, y se ve como Carlos Sainz le da envidia que Checo Pérez ya lo estaba rebasando, se le cierra, pero de forma salvaje, cruel, cobarde y ruin. Con esto, saca a Checo Pérez del podio, esperemos sanciones, pero no va a suceder nada, por ahí le quitan unos puntitos y ya. Fue una imagen muy, pero muy, muy polémica, lo que aconteció el fin de semana en Bakú. Estaremos al pendiente de las sanciones a Carlos Sainz. Créanme que tiene que haber incluso una suspensión. Muchísimas gracias, querida Andreina. Vámonos a repasar todos los resultados de la National Football League, porque los Santos de Nueva Orleans le propinaron una paliza a los vaqueros de Dallas, una verdadera paliza. Resultado sorpresivo de la jornada. 44 a 19, los Saints vencieron a los Cowboys. Los Raiders vencieron de forma apretada a los Ravens, 26 a 23. Los Giants sucumbieron ante los Commanders, 21 a 18. Los Chargers derrotaron a las Panteras, 26 a 3. Los Indianapolis Colts perdieron ante los Packers, 10 a 16. Los 49ers de San Francisco, subcampeones de la NFL, perdieron ante los Vikingos de Minnesota, 23 a 17. Otra sorpresa. Los Cleveland Browns le ganaron a los Jacksonville Jawors, 18 a 13. En overtime, los Seahawks vencieron a los Patriotas de Nueva Inglaterra, 23 a 20. Los Jets, los Jets de Nueva York, vencieron 24 a 17 a los Titans. Los Buccaneers vencieron 20 a 16 a los Lions. Los Rams perdieron frente a los Cardenales, 10 a 41. Los Sacereros de Pittsburgh derrotaron 13 a 6 a los Denver Broncos. Con todo, y Bo Nix, este mariscal de campo proveniente de la Universidad de Oregon. Los Bengalíes de Cincinnati, repetimos 25. Los Kansas City Chiefs, con una patada que puso en los últimos segundos la victoria para este conjunto, 26 a 25. Los Chicago Bears, 13. Los Houston Texans, 19. Partidos para el día de hoy, los Atlanta Falcons van a enfrentar a las Águilas de Filadelfia. En otros resultados de esta misma semana, dos. Pero del pasado jueves, los Bills de Buffalo derrotaron 31 a 10 a los Delfines de Miami. Ahora vamos a información que tiene que ver con el fútbol mexicano en voz de Jorge Rubio. Terminó la jornada 7 del fútbol mexicano con un clásico resultado. Goleadas y partidos para mimir. Esto fue lo que nos dejó. ¡No, hombre! A veces soy una cosa peru bárbara. Arrancamos en el Ciudad de los Deportes con una entrada muy pobre y también con un Juego de la América no muy bueno. Pero con eso le bastó para ganarle 1 por 0 a las Chivas, que fueron mejor durante el encuentro. Sin Yolanda, Mari Carmen. ¡El palo! ¡El balón estrellado! ¡Gol! La máquina de Cruz Azul ganó de visita en León y aunque parecía su casa, terminaron imponiéndose con bajas importantes dos goles a uno. Por su parte, los Pumas visitaron Aguascalientes y perdieron 2 a 0 ante los rayos. ¡Ya nos exhibiste! En más de los partidos rayados de Monterrey ya vio la victoria con Demichelis y le ganó 2 a 0 a Santos. Cholos de Tijuana cayó goleado 4 a 0 ante el Toluca y los Bravos de Juárez vencieron 1 a 0 al Mazatlán. Tigres venció por la mínima al Atlético de San Luis 1 a 0. Atlas en el Jalisco ganó 2 a 0 a Pachuca y el Puebla del Chepo 2 a 1 al Querétaro se impuso. Ah, sí, esta jornada solo fue de viernes y sábado por aquello del Camelo o fue por las fiestas patrias. ¡No sé! Vas a decir Viva México 3 veces. ¡Viva México 3 veces! En resumen, se anotaron 19 goles y se sacaron 3 tarjetas rojas y 39 amarillas. La máquina de Cruz Azul es líder con 19 puntos, invictos junto a Toluca y Tigres. Y el líder de goleo al momento es Pauliño con 5 dianas. Para TUDN Radio, Jorge Rubio. Muchísimas gracias a Jorge Rubio por la información. Seguimos en actividad de la NFL porque el próximo jueves los Patriotas de Nueva Inglaterra van a enfrentar a los Jets de Nueva York. Este partido se va a desarrollar a las 8.15 pm hora del Este en la Unión Americana. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.